bueno voy a jugar mi primera ronda de estrella infestada, lo voy a hacer en random, tengo que venir con consu aquí en cetus y la escojo, va a ser una misión de noche así que no me conviene llevar a mirage creo, vamos a ver, la primera ronda es para conseguir los primeros 1000 de reputación para subir de nivel y conseguir, bueno hay que subir de nivel para conseguir el philaxis eidolon, entonces en esta misión en la primera vuelta no voy a poder hacerlo de una dificultad alta, aunque se traba esto mucho no sé por qué, aquí en el sbox es la primera vez que vengo, esto ya lo había hecho muchas veces pero en en la pc, ok es de noche tal y como como vimos hay que hacer la misión son cuatro etapas la primera es robar robar el la toxina esta es esta es fácil como que estoy lento pues hay que robar la toxina, deja ver si me acuerdo donde estaba no siempre vas a aparecer donde mismo, puedes aparecer en una o en otra cueva, ah por cierto no olvides ir abriendo esto porque vamos a ocupar recursos aquí tienes que venir y robar la toxina que está en esta en esta cosa, creo que vengo en camino de acero, no sé no me acuerdo, espero que no, mira hay que abrir eso listo, tenemos la toxina como esto es un run, esto tienes que intentar hacerlo muy 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 rápido ya la tenemos ahora vámonos, tenemos que subir a la segunda fase que es la defensa ay, es la defensa ves tienes que llevar esto hasta la defensa que está lejísimo, no sé por qué pensé que iba a llegar en la nube así que vamos, llegamos aquí a la defensa, ya está todo el equipo aquí puesto como puedes ver solo tengo que poner esto y desgraciadamente como yo solo tengo este voy a poner este lo voy a poner dos veces porque dos veces para que alguien que falte decida poner el la filaxis, la que no tengo yo esperando que eso pase, si no pues ni modo es muy molesto venir a las misiones y que alguien no traiga sus sus recursos, vamos a decirlo así como puedes ver creo que todos somos nuevos solamente están los catalizadores infestados que yo puse solamente están los catalizadores infestados que yo puse así que esto puede ser que no se ponga bien hace falta que metan los demás ahora que yo consiga la filaxis a lo mejor meto yo todo todos los recursos porque si no, no avanzamos si no metes los catalizadores y las filaxis el run podría decir que no vale la pena así prácticamente no valdría la pena mira no van a meter si te fijas queda un minuto y parece que nadie va a meter el oye que bien con protea me gustó, no sé si todos sean nuevos puede ser que sí entonces significa que ellos no traen ni el catalizador infestado F bueno entonces estamos en esta defensa la que le queda un minuto un minuto vamos a ver cuánto tardo que Warframe traen Saring, Gauss y Protea bueno de todos modos este es un vídeo para mostrarte cómo es estrella infestada después de esto vamos a a mover un dron vamos a mover un dron voy a poner los otros dos catalizadores infestados y es aquí donde te digo esto es molesto ojalá que todos por lo menos trajeran algo digo yo te acuerdas que hay que ir a farmear para crear los catalizadores hay que ir a farmear nanoesporas entonces lo único que no va a tener este este brebaje que vamos a añadir a a la estrella va a ser Phylax y Seidolon por lo que creo que no va a traer armadura algo así ahorita ya no me acuerdo que era pero creo que no te da armadura a lo que voy es que esto tiene que estar completo ahora hay que buscar el dron ahorita te lo va a marcar en el mapa esto hay que ponerlo en un dron y luego hay que escoltarlo hasta estrella hasta donde está el impacto del meteorito mira aquí está el dron esto lo metemos en el dron y ahora hay que hay que guiarlo esto es lo más tardado depende de donde te salga el dron vamos a ver la distancia va a ser mucha distancia yo no sé si esto funcione pero pues estoy aquí aquí lo puedo probar parece que no lo que quiero es quería ver que si las explosiones pero no parece que no va a funcionar a ver hay otra cosa que puedo probar traigo las traigo las alas estas no quería ver si lo podía jalar pero no le tiré al suelo ah no le tiré a un enemigo entonces no hay que hay que escoltar al dron hasta hasta allá otra cosa que puedes hacer las elitron las elitronantes si funcionaban los proyectiles que tiran la elitron si funcionaban y elevaban al dron lo empujaban pues la explosión lo empujaba pero lo normal sería traerse a a nova para crear portales y ir aventajando el dron que como te digo esto es lo que es un poco tardado es un poco o algo tardado por decir por ahí se escucha el idolón también anda enojado porque le acaban de quitar el protagonismo en zettus bueno ya estamos aquí traigo la fulmin porque todavía no tengo leviada la rattlegoods vamos a ver si la fulmin si la fulmin funciona traigo penumbra ok ya estamos aquí aquí aparecen enemigos hay que matarlos ahora hay que matar muchos enemigos para que salga el hemosito no creo que va a salir un hemosito no me acuerdo lo que sí lo que tienes que saber es que hay que meter los cuatro catalizadores infestados y y las cuatro filaxis de idolón eso siempre es es lo que hay que hacer siempre como viste nadie meteo catalizador infestado así que esto esto no va no va a estar al 100 como uno quisiera de melee tampoco traigo buena melee me había traído otra tengo que traerme otras armas mira ahí está ahí viene el primer mosito o el único mosito no recuerdo como no metimos todos los filaxis de idolón ya cuando salga voy a cambiar de arma aquí lo tengo ralentizado con penumbra y vamos a esperar a que abra la boca ahí está uff muy sencillo pero te digo es porque no metimos la filaxis de idolón listo voy a quitar penumbra para que salga el otro ah todo no está ya está bueno quité penumbra para que salga si te fijaste no trae armadura no sé si lo notaste ese hay que recogerlo es un recurso para para el dojo hay que matar infestados otra vez para que salga de nuevo el mosito hay que matar rapidísimo los infestados hay que traer armas que aventajen yo tengo planeado traerme yo creo que la envoy para para aventajar esto y matar el mosito con la secundaria ves nos falta matar infestados nos falta matar infestados ves ahí viene el otro mosito ya sabes no trae armadura lo voy a ralentizar lo estoy ralentizando todo con penumbra vamos a ver no trae armadura ves y viene de un nivel muy fácil porque faltó lo de la filaxis e idolón que te decía ahí está segundo mosito muerto me voy a quitar penumbra porque quiero no quiero ralentizar a los infestados ahorita lo que quiero es que salgan rápido la recarga creo que ahí debí de esperar a que salgan oh déjame acabo de recordar no destruyas los los capullos lo acabo de recordar hay que esperar a que salgan los infestados del capullo sorry pero que bueno que estoy grabando el video y te lo digo ahora no rompas los capullos tercer tercer mosito aquí si ya puedes romper lo que sea ah mira este si trae armadura ahí está también puedes utilizar el arcañón aquí ah más bien creo que alguien le está bajando la armadura alguien le está bajando la armadura alguien de ellos ah los pendejos soy yo wey perdón soy yo ya me acordé por qué Gukong trae la zarpa Gukong trae la zarpa así que le estuve quitando la armadura y no me daba cuenta estamos bueno pues esto ya se terminó bueno hay que matar más infestados esto ya terminó no esto debió haber terminado qué pasó aquí voy a cambiar de armas acuérdate que los huevos no esto debió haber terminado por qué no dice estará buggeado a otro ok son cuatro pensé que eran tres mira traen armadura pero Gukong se las está bajando mira ahí está ahí trae armadura armadura ya no trae traigo la zarpa con Gukong y Gukong pues les está pegando entonces a ver solo para para que veas traigo la Yanga hay güey viste hace muy poquito daño la Yanga mejor mejor si si me comina más la full min si viste ok aquí ya terminó yo ya voy a salir porque este es un video para YouTube ya este es para la primera impresión para decirte que hay que hacer ya después te enseño runes bien hechos vámonos ellos pueden ir a o sea puede seguir mandando la misión dentro de Zetus no lo voy a hacer yo yo tengo que salir voy a cambiar de equipo entonces lo de la zarpa bueno se me había olvidado que traía la zarpa entonces ya sabes con la zarpa le quitas la armadura no tengo que enseñarte esa mecánica le pones impacto devastador a la zarpa y ya está velocidad y si quieres ataque velocidad de ataque pesado con destructor de órganos amalgama a ver vamos a ver cuánta reputación tuve creo que tuve los mil no voy directamente con acá viaje rápido acá creo que si recibí mil de reputación mira mil subo de rango perfecto y aquí me va a pedir escoger una recompensa por supuesto que ocupo plano de filaxis viste me cuesta cuatro mil de créditos y ya está así de fácil consigues la filaxis ahora si este hay que ir hay que ir a la nave vamos a generar las filaxis y los próximos rounds que vamos a generar que vamos a en las que vamos a participar hay que meterlos los cuatro catalizadores infestados y los cuatro y los cuatro filaxis de idolón mira aquí estaba creando más de estos quiero más y de estos vamos a empezar a generar recuerda siempre que termine cuando tengas la filaxis de idolón acuerda de siempre de ponerla en tus herramientas porque es un es un detalle que a muchos se les pasa mira así como tengo aquí el catalizador infestado aquí pones el filaxis de idolón y ya lo vas a tener disponible para inyectarlo cuando estás en la defensa bueno es todo en este vídeo nos vemos en el próximo con una run ya bien armada con un equipo bien armado para hacer el run un poquito más rápido nos vemos hasta el próximo vídeo chau